Hola, ¿qué tal? Estamos, bueno, nuevamente hablando de audio y ahora vamos a ver un comparativo entre dos compacteras dobles, raqueables, que son en alguna parte competidoras, al menos en precio. Vamos a ver ahora algo de las características para ver si tomamos partido por una o por otra. Alrededor de los 500 dólares acá en Argentina, porque afuera no superan los 250, como es de esperarse la mitad del valor. American Audio DCD Pro 310, acá arriba, y Numark CDM35, bueno, dos compacteras bastante conocidas en el país, bueno, porque son dos marcas que estuvieron vendiendo. Líneas generales, bueno, por supuesto, display un poco más escaso en American Audio, monocolor, vemos que tenemos solo una línea de... Solo una línea de información, número de track, tiempo, en el que podemos tenerlo restante, transcurrido y restante total. Dos dígitos guardados para el pitch, en el que, por supuesto, tenemos que ubicar la parte del pitch. Tenemos un botón muy raro, que es este de acá, que si lo apretamos, vemos que nos enciende un indicador rojo. Este botón es como sería como un bloqueo de pitch, ya que si no está encendido el pitch, vemos que no nos trabaja. Tenemos que encenderlo y una vez que está encendido podemos... Recién tener posibilidad de variarlo. Tenemos un variador del porcentaje de pitch entre 4, 8 y 16%. Por supuesto, bueno, para ocasiones extremas el 16%, pero en general, bueno, estamos todos un poco acostumbrados y ya tenemos las cuentas sacadas para el 8%. Después, bueno, tenemos algunos comandos generales, lookada más o menos en gris, la rueda en gris. Vemos que tenemos una cierta diferencia de ancho. Con la Numark estamos abarcando más de ancho, no en el chasis, sino en lo que es el diseño. Tenemos los botones de Search en American Audio, mientras que Numark lo tenemos en la rueda. Seleccionamos Search, nos aparece en el display Search y ya podemos con la rueda ir buscando, que es un tanto más cómodo que buscarlo por botones, en el caso del American Audio. Después tenemos la iluminación general, que vemos que está un poquito más esmerada en Numark. Tenemos display... Display con mayor cantidad de caracteres en Numark, donde tenemos tiempo transcurrido, tiempo restante total y tiempo restante del track. Tenemos indicador gráfico de lo que es más o menos el transcurso del tema, número de track con la palabra track, que no lo tenemos acá. Y tenemos la flechita del Play, como también la flechita, el signo de pausa, que está demarcado también por las paralelas. Y después tenemos los indicadores Continuous, Play y CD-In, para tener por supuesto el indicador. El Pitch, tenemos solamente posibilidad de variarlo entre 8 y 16% mediante un selector, que lo tenemos ubicado en esta parte. Entre tiempo, entre tiempo, acá arriba, indicador de track simple o continuo y el selector de pitch entre 8 y 16%. Acá no tenemos un bloqueo de pitch, es decir que la rueda siempre nos va a funcionar, sea en el 8 o en el 16%. Y después tenemos una función que no la tenemos en American Audio, que es la de programación de diferentes tracks. Tenemos un recuadro aparte, para lo que son el generador de loops, donde tenemos eso. Ahora vamos a hablar y vamos a hacer una comparativa de loops un poco después entre ambas, que es algo que merece una atención. Un recuadro, decíamos, de loop, donde tenemos dos posibilidades de meter puntos Cue, y tenemos un botón súper necesario, y que nos habla de un esmero mayor en la NUMBER, que es el botón Disparo. El botón, si nosotros buscamos el punto. Tenemos el botón Disparo, que nos actúa como si pusiéramos el punto Cue memorizado y le diéramos play. Con eso, lo que nos permite es hacer un disparo supuestamente más rápido, pero la ventaja es que si nosotros estamos manejando por auriculares y estamos enganchando otro tema, podemos hacer intentos varios que siempre va a dar play. Siempre va a dar play para que nosotros sincronicemos solamente a golpe, lo que nos parece en tema de entrada del track. Después tenemos una función compartida en ambas, que es el botón Relay. El botón Relay en American Audio se selecciona del medio, con indicador rojo, LED aparte, botón de goma en negro. En American Audio tenemos botón en negro blanco, ¿por qué? Porque se ilumina el botón. Un poquito también más esmerado, el botón de goma un poquito más generoso. El Relay, el botón que nos permite poner algo de música general y poder irnos, poder dejar el equipo y que va a tocar entre un tema y otro, intercalado. Después, por supuesto, bueno, tenemos la simetría exacta de ambos lados, de los dos, los botones de Open tenemos para American Audio aquí y para Numark arriba, donde tenemos también, bueno, una cualidad que vamos a ver el tiempo de lectura. Acá tenemos los tiempos de lectura. Cuando pasamos de track, veamos el tiempo que le insume al American Audio la lectura. Para Numark, los tiempos de lectura son previsibles, son más o menos similares entre todos. O sea, no estamos hablando de algo supuestamente más lerdo que el otro, o sea que en ese aspecto tenemos más o menos ciertas similitudes. Después decíamos que íbamos a hablar un poco del tema de los loops. Veamos el loop de American Audio. El loop de American Audio, bueno, tenemos posibilidad de darle un punto de entrada, por supuesto, un punto de salida, y tenemos el botón Reloop, que el botón Reloop nos va a permitir disparar el rulo en el momento de entrada. Poder dispararlo como a modo de entrada de auriculares, como decíamos antes. Tenemos un botón raro también en American Audio, ahora continuamos con el loop, que es el botón este de Repetir. El botón Repetir te va a desconcertar un poco, porque en lo que es el reducido display de American Audio, o de una sola línea, no nos está marcando si nos va a repetir el track o nos va a repetir todo el disco. Que en general uno tiene dos posiciones, repetir track y después repetir disco. Acá no nos está indicando. O sea que el botón Repetir, que es algo en general destinado a lo que eran compacteras de cierto aire hogareño. En Numark no tenemos esa función, Repetir, pero tenemos la función Programa, que en la función Programa podemos armar la lista de temas directamente. Vamos a lo que es el loop, decíamos, de American Audio. Punto de entrada. Una pequeña pausa. Vemos cómo queda el rulo. Una pausa, por supuesto, una pausa que hace que sea imposible que lo podamos trasladar a la pista. Botón Reloop. O sea, estamos hablando, salimos del loop, quedan fijas la iluminación. Estamos hablando que casi no podemos usar este loop. Un problema que se presenta en otros modelos de gama baja, de American Audio, pero que se estimaba que en la 310, que era un modelo de gama media, iba a estar subsanado. Motivos de estos espacios que quedan y que hacen imposible usar este loop en una pista, y son varios. Entre ellos, bueno, es la economía de los componentes que hace que los filtros y los tiempos de lectura y todo eso sean más extensos. No nos está indicando en el display, tampoco no tenemos lugar para ver si estamos dentro de un loop o no. Tenemos que acordarnos que estamos con las luces fijas y que no estamos dentro del loop. Y si no, estar mirando el tema del tiempo. O sea, que no deja de ser algo que nos pueda llegar a demandar cierta tensión. Bueno, vamos a ver el loop de Numark. Tenemos, decíamos, dos posibilidades de elegir puntos. Punto de entrada. El loop no está bien hecho. Tengo una diferencia de tiempo. Pero vamos a lo principal, que es que no tenemos pausa. O sea, estamos teniendo un loop realmente limpio, sin pausa. Indicación de loop en el display, que estamos en modo loop. Y tenemos un botón que no solamente es un re-loop como para poner, sino que también es un botón disparo. El botón disparo del re-loop nos va a hacer ir disparar, al igual que el botón disparo de acá, para el punto en pausa, pero del rulo en general. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Poder jugar un poco con lo que sea un intercalado general. Podemos salir del loop. Cuando salimos del loop, no solamente las luces nos van a quedar fijas, sino que vamos a hacer desaparecer del display el indicador general, que, por supuesto, va a ser de una ayuda visual invalorable a la hora de saber si estamos dentro de un loop o no. O sea, es algo que, por supuesto, nos va a servir muchísimo a la hora de poder darnos una idea general. Cuando tenemos marcado un loop, del mismo disco nos queda grabado. Es decir, que nosotros podemos, aunque hayamos salido del loop, podemos salir y disparar el mismo track del mismo loop. Por supuesto, tenemos posibilidad de que si no cambiamos el disco, podemos buscar otro punto en el otro segmento. Ahora tenemos marcado un segundo loop, indicador de loop, sin pausa. por supuesto, el botón. Salimos del loop, nos queda grabado y tenemos un botón interesante en Numark, que no lo tenemos en American Audio, que es que tenemos una pequeña visualización de esta parte del display donde tenemos el porcentaje de pitch, como en todos lados. Pero también tenemos la posibilidad de apretar el BPM y nos indicaría el BPM que le ingresemos. Bueno, ambas compacteras tienen, bueno, por supuesto, los carros dobles. En el caso de American Audio tenemos un conector de power de zócalo común, normal, de estilo hogareño y tenemos un zócalo de tipo interlock para Numark, lo cual nos da un poquito más de seguridad. Después de iluminación general, también levemente favorable para Numark, ambos tienen convertidores de 24 bits, es decir, que podemos hacer una reproducción realmente fiel de lo que es el audio en general. Bueno, hemos llegado con el comparativo entonces entre American Audio DCD Pro 310 y Numark CDM35. Nos vemos entonces la próxima. Chau. ¡Gracias!